¡Suscríbete al canal! Viene Ramos, presionado fuertemente por Edokpaji, sigue Ramos, la pierde ante Edokpaji, intento de pase contra Christopher, viene Martínez, Martínez, que se cuelga del aro, con Ramos, viene Ramos, Ramos se descuelga de dos, no, se le sale prácticamente de dentro, este es Martínez, Martínez con fuerza, le sacan el dos más. Martínez con el adicional, dentro, si no recuerdo mal, viene Carpintero, Carpintero con Martínez, sigue Martínez, que se descuelga para adentro. Santi con Pape, Pape que pierde la pelota, no pita en la falta, van a ser dos puntitos fáciles para el San Pablo Burgos.